Hola Lecho. Hola Lecho. Como estas? Pues bien, gracias a Dios. Yo estoy yo para nada, aquí haciendo oficio. Sí. Es que ahorita es la hora más. Mira pero qué bañaditas andaba. Pues miraba, pues platicamos un ratito. Bien bañadita, yo aprovechando dije yo voy a pasar yo a visitar a la licha a ver qué está haciendo porque mira fíjate de que cuando aquel está el matías está yo no puedo pasar si luego que me van a mirar así bien así del lado que hace los ojos no pues el oso si es bien si es el hombre pero bueno está bien bonita debería de aprovechar el tiempo decía yo haciendo oficio pues más que ahorita que si tengo oficio como como puedes ver aquí de verdad mira y tener limpio el centro ya de la casa si es un piecito de verdad ya está limpio está trapeado si ya vas mira este reciente yo venía con una curiosidad verdad vos porque ya días estoy bien y mira te estoy viendo si bien alguna bien bonita esta voz y por lo que quizás vos no tenés nada con el vaso no pues fíjate que ahorita pues me ha descuidado aquí él así no sólo trabajando pasa no hombre mira y no soy yo estoy algo como una ciudad de bote que tengamos algo pues entre nosotros así como que él dice a las escondidas no entendiste pues sí porque mira voy a estar bien bonita mira bien elegante y ese baboso que a mí te toca no te abraza fíjate que no 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 ya tiene pues yo tengo necesidad de voz favorita no podemos no sé si vos estás necesitando pues la verdad fíjate que sí de verdad vaya entonces mira este deberíamos de aprovechar pues no trabajando lejos si ahorita siendo trabajando porque sólo levantó le hice desayuno pues dice pues el gran poder de jesucristo pues entonces hay veces y poder favorita pues vamos de verdad vámonos porque ahorita así mirando una necesidad que no te imaginas qué bueno que te veo mira me controla más a tu mujer vos y eso es que la gente ve a ti que los rumores que la gente dice no es de por gusto yo te dije de una vez a vos que no te casaras con una mujer que no te merecía pero como siempre de bobo nunca le haces caso a uno pero es que como gente que la gente pues si a veces habla cosas que se han sentido a veces ni son las cosas y le gusta chismosear pues o sea que me estás diciendo chismosa a mí que soy tu hermana no no pues si vaya este sea como uno para algo saber que es cierto tiene que ver uno pues si no ver con tus propios ojos vas a creer lo que está haciendo tu mujer pues sí porque tiene que uno tener algo donde poder saber lo que se hacía hasta en orejón vos de andas con una gran carga de los cachos arriba y todavía vos pero si hablamos de la gente chismosa no está de miedo estaban hablando que a veces también la gente la verdad está ciego por la mujer y fíjate que a veces la gente está hay cosas que habla de que son mentiras verdad pero hay cosas que sí son verdad y la gente no no la ambulla voy a cortarte que la gente habla lo que vemos pero igual decimos que hasta que lo veas con tus ojos va a estar allí entonces pues espero que lo veas con tus ojos a ver que si yo te estaba dando mentiras o que como igual hasta a mí me estás tomando como chismosa ahorita que soy tu hermana no me crees y bien va pero como la leche desde un principio pues no te cayó bien va y entonces por eso inventas cosas que no son pues vaya está bien matías si vos crees que no es verdad o que soy mentira que te van a decir está bien el que lo veas con tu profesor que hablamos otro día entonces va está bueno hay matías como estamos mi amigo de mi alma dónde venimos trabajar y eso qué pasa a mirar que todo tiene una explicación mano fíjate de que yo vine aquí a tu casa mira y solo tu mujer ayer mano y entonces pues si yo me parece extraño que venía saliendo de la casa porque cállate que tengo una harta necesidad entonces venía a buscarte a ver si me hacías un favorazo goma no hubieras que me he quedado con los brazos cruzados necesidad como tener necesidad si es que solo tu mujer estaba manos y entonces mira gente que perdí la cartera mano y perdí el celular mano entonces tenía verde vos me hacías el favor de prestar medio unos 300 dólares porque vieras mano yo si ando jodido ahorita mira pero parece extraño en vez de estas tarjetas de crédito tiene un hombre pues por eso eso no la andaba mano solo perdí el dinero yo venía a ver si me hacía el favor de prestarme vos no estás pensando cosas malas pues sí pero uno así piensa porque como la gente siempre está hablando cosas y yo solo ayer tu mujer ahí mano entonces me dijo espera matías entonces yo me voy de ello entonces que vos venías aquí pero mira vos enojado de nespe no es que pues sí que la gente habla muchas cosas por entonces por yo ya no mano no seas así yo este viene por necesidad buscarte entonces no puedes pues bien pues prestar bien pues sí entonces mano yo es de la preocupación que venía tenía por eso viene a buscar solo tu mujer y solito ella me atendió mano pero como vos no estaba andabas trabajando y que trabajo deberías de aprovechar vieras que eso es bueno y éste salen sus billitas allí pues mira pues si entonces este hacemos el favorazo yo te lo voy a agradecer matías vieras y así y como vos salís a trabajar yo puedo visitar aquí a tu casa y te lo dejo con tu mujer aquí más si no hay problema yo yo casi no salgo pero de igual va este si yo no estoy pues ahí lo puede dejar con ella y pues le voy a dar el dinerito para que de verdad si hoy sí mira por eso es bueno tener amigos uno mira y siempre cuando tenga necesidad yo voy a buscarte mano y si no te hago que sea solo tu mujer lo ha llevado si no vaya entonces mira yo te lo voy a pagar al ratito basta cuando yo venga y no esté bolsa y te lo dejo si no hay problema si yo ves algo de tarde de mañana pero de igual con él puede dejar esto me llegan a jambes vale cuídate mucho igual que miro de tal e e hola matías ya vienes hay que por allí encontré amigos que va saliendo así ahí vino a buscar si yo le he hecho un motivo y este ahí me contó un problema es que le está pasando así si allí me contó miel de que pues dice que había perdido su cartera sus tarjetas y dinero entonces como yo había estado trabajando pues y como es mi amigo pues de tiempo para entonces después yo le presté el dinero que había ganado pues sí porque está pasando una buena necesidad pues uno de los amigos les ayuda y mira qué bueno que le prestaste el dinero si éste pues yo por la gente se pone a hablar cosas pero pues yo sé que es mi amigo pues y entonces este por eso yo hice de prestar el dinero y este y está bastante ahí pues que necesita él me estaba contando donde estaba pasando sí